El 19 de junio tenemos el examen y esperamos que para la segunda semana de julio tengamos definido ya el gerente en propiedad de Elisabud. Tenemos 90 personas que se inscribieron y creo que es a nivel nacional, creo que es el mayor registro de inscripciones para presentar un examen de meritocracia para elegir un gerente de una entidad descentralizada. ¿Quién hace ese estudio para...? La Universidad de La Sabana es la que hace todo, desde la recesión de las hojas de vida hasta el examen, la evaluación y la entrega de la terna. ¿En qué etapa va? No, ya la etapa es ahora el 19 de junio del examen.